La verdad que estamos muy felices, para nosotros es una experiencia nueva, una disciplina nueva, nunca habíamos incursionado en precisión y nos encontramos con que los grupos eran muy fuertes y bueno, pudimos obtener en la primera fecha el primer puesto. ¿Cómo se prepara un club de barrio para una fecha nacional? Con muchísimo sacrificio, mucho, haciendo muchas cosas por el tema del dinero, bueno, recibimos un montón de ayuda, pero bueno, siempre viste que algo falta, alquilando pistas, porque nuestra pista es muy chiquita, así que alquilamos Valencia del Norte, San Roque, que son las pistas más o menos más grandes, y bueno, un club de barrio siempre tiene que remarla mucho más. De febrero, que arrancamos con este sueño y bueno, ya lo cumplimos, una parte la cumplimos. Vamos totalmente a probar, a ver qué salía de esto, del esfuerzo de los golpes, de horas y horas de entrenamiento, pero bueno, nos encontramos con un primer puesto que obviamente todos llorábamos, la familia, es una emoción muy grande porque íbamos como por decir, salimos quinta, bueno, vamos a probar, y bueno, nos encontramos con esto que es hermoso. Bueno, hay equipos valientes compitiendo a nivel internacional, si bien es un primer paso, ¿se puede ilusionar con eso? Y sí, es nuestro objetivo, o sea, nosotras tenemos la visión de llegar lejos, pero bueno, por ahora vemos esto que también era lejos y bueno, llegamos. Más a corto plazo tenemos ahora Mar de Plata, y bueno, y después seguir entrenando para poder avanzar, para mí es una luz que recién se enciende, brillamos, pero falta todavía, o sea, tenemos que seguir para adelante. ¿Cuáles fueron las virtudes de este plantel para poder lograr lo que logró? Un grupo muy unido, que trabajó muchísimo, o sea, desde hacer 700 docenas de Sorrentino cada vez que nos juntábamos a hacerlo, todas juntas, no faltó nadie, hasta los papás, todos, todos trabajamos mucho, y bueno, gracias a Dios pudimos juntar lo que necesitamos, tuvimos ayuda, pero obviamente tenemos otra fecha adelante, y tenemos que seguir, o sea, hay que seguir. O sea, pedimos también por este medio que también el que se quiera acercar para el club, a nosotros nos es de mucha ayuda que alguien pueda, por ejemplo, esponsorear, porque tenemos que hacernos equipos, o sea, pudimos hacernos las mallas, pero nos falta, o sea, hay que armarnos más, nos faltan malijas, nos faltan varias cosas.